Hola gente linda de YouTube, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Para los que no me conocen, yo soy Linda y hago videos desde hace unos 4 o 5 meses. Y para los que me conocen, he estado desaparecida alrededor de un mes y es porque he recibido uno de los golpes más duros que puedes tener en la vida y me vi en la necesidad de parar de hacer videos durante este tiempo. Pero estoy de regreso y traigo nuevo contenido para ustedes. El otro día estaba pensando lo difícil que es escoger una carrera y me acordé como yo la pasé muy mal cuando tenía 17 años y estaba decidiendo que estudiar en la vida en la universidad. Te quiero contar la historia de cómo yo escogí mi carrera universitaria y no es un ejemplo de cómo se debe hacer, para nada. Sino más bien quiero contarte de las cosas que a mí me hubiese gustado que alguien me diga para poder escoger bien mi carrera universitaria. En mi colegio hicieron este examen de vocación, de orientación vocacional para escoger la carrera y a mí me salió en primer lugar porque te daban como 3 opciones. Y en primer lugar me salió artes y en segundo algo de químico más o menos. Yo sabía, estaba muy consciente que no quería ser doctora. No me gustaba para nada, soy muy nerviosa con la sangre y con las personas que se hieren y con eso no puedo. Y en primer lugar me salió arte. Yo vengo de una ciudad muy chiquita, muy chiquita, que para ese tiempo no estaban muy desarrolladas las carreras profesionales, los puestos de trabajo eran muy limitados. Ahora hay más campo para trabajar, pero en ese tiempo no. Entonces era muy difícil, no sé, ver el campo del periodista, ver el campo de la agencia de publicidad. Y a mí me salió en primer lugar arte y lo más conocido de arte era estudiar teatro. A mí me gusta el teatro y cuando estaba en el colegio hacía teatro, pero no quería dedicarme a eso. De eso sí estaba segura, que no quería ser actriz. Pero empecé a investigar, a preguntar a gente, tengo un tío comunicador y él me ayudó a escoger mi carrera. Entonces decidí estudiar comunicación social. Él me dijo, la comunicación social es una forma de arte. Pero cuando ya entré a la carrera me di cuenta que sí, por un lado, sí es una forma de arte, pero sí es algo más fuerte y conlleva una gran responsabilidad y un gran trabajo detrás. Di las pruebas, entré al propedéutico de la carrera y me encantó, me fascinó. Yo digo que, no sé, tuve buena suerte por haber entrado sin tener mucho conocimiento de lo que iba a estudiar y me gustó. Eso es bueno, pero no a mucha gente le pasa lo mismo. Y pasaron los años, supe en qué quería especializarme, qué es lo que me gustaba más de la comunicación. Me gradué, pude trabajar y estoy trabajando en comunicación. Y ahora pienso que sí, que escogí bien mi carrera, pero no tuve como una buena orientación que a mí me hubiese gustado tener. Y espero que eso no te pase a ti. Y si tienes un hermano pequeño o un primo o un sobrino que está en este punto, en esta edad en la que defines tu futuro, espero que este video te sirva para que puedas ayudarlos o para que te ayudes a ti mismo. Así que, empecemos. Lo primero que tengo que decirte es que guardes la calma. No te desesperes, todavía tienes tiempo. Y ahora que tienes tiempo, debes hacer algunas cosas, seguir algunos tips que necesitas para poder escoger bien una carrera profesional. Y la primera cosa que te quiero decir es que te involucres en lo que más puedas. Entra a todos los clubes que existen a tu alrededor. Por favor, hay colegios donde hay el club de periodismo. Métete al club de periodismo y aprende de qué se trata, qué es lo que hacen, cuál es el trabajo. Asimismo, si hay el club de teatro, métete al club de teatro y aprende lo que más puedas. Si te gustan las cosas con más movimiento, métete a la danza, al fútbol, a la gimnasia, a lo que haya alrededor. Lo importante es que puedas conocerte, saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Si te metiste al club de teatro y en la primera semana te diste cuenta que eso no es para ti, no pasa nada. Te sales y ya sabes, no te gustó. Sabes que no vas a estudiar una carrera referente a eso y se acabó. Pero debes buscar qué es lo que te gusta, para qué eres bueno o buena, cuáles son tus habilidades. Eso debes tenerlo muy claro. Por otro lado, también vas a conocer a muchos profesionales. Y aquí es donde debes preguntar lo que más puedas y aprender de sus profesiones. Otro tip que va ligado al primero y es como el producto del primero, es que vas a conocerte. Conócete bien. Sé muy sincero o sincera contigo misma. Cuando somos adolescentes, a veces queremos complacer a la familia, queremos ser como algún referente que a nosotros nos gusta mucho y como que de alguna manera nos perdemos y no nos conocemos a nosotros mismos. Es importante que puedas conocerte, porque si te conoces bien, vas a escoger una buena carrera. Vas a saber para lo que eres bueno, para lo que eres malo. Vas a saber hasta dónde eres capaz de ir por tu carrera profesional. Hay profesiones de mucho riesgo, como los bomberos, los periodistas de guerra. En este caso, ahora vemos lo que ha pasado con la pandemia, los médicos también que arriesgan sus vidas para salvar vidas. Eso también debes conocer. ¿Cuáles son tus límites? Y hasta dónde eres capaz de ir con una profesión. Y para conocerte un poco más, te puede ayudar a hacer un test de personalidad. Yo este lo hice dos veces, es muy bueno y creo que es uno de los más precisos que he encontrado. Así que en la cajita de información te voy a dejar cuál es para que le des clic y puedas hacerlo. Te hacen algunas preguntas y sobre todo, es muy importante que puedas ser muy sincero, sincera. Y me gusta mucho el test, porque en los resultados también te da las carreras profesionales que se relacionan con el tipo de personalidad que tienes. Y es divertido porque también te ponen algunos personajes famosos que tienen la personalidad que a ti te salió. La siguiente recomendación es que hagas tu propia investigación. Si estás en un colegio público en este país, estoy muy segura que no vas a tener una buena orientación vocacional. En mi caso, yo no tuve una buena orientación vocacional en el colegio y prácticamente tuve que hacer mi investigación por mi cuenta. Me hicieron una prueba, como les dije, muy general. Me dijeron, artes, eres buena para artes. Y ahí tú escoge lo que sea bueno para ti. Pero ahora está en tus manos averiguar sobre las profesiones que te interesan. Si te llama mucho la atención el campo de la salud, averigua qué es lo que hace un médico. ¿Cuáles son los horarios de trabajo? ¿Cuál es la relación que tiene un médico con su familia? ¿Cuáles son los campos laborales que hay? ¿Cuánto tiempo se estudia para ser un médico? Averigua lo que más puedas. Si te interesa ser bombera, averigua dónde puedes estudiar, qué es lo que hace un bombero, los horarios de trabajo, en qué lugares se puede trabajar como bombero. Si en tu ciudad hay una estación de bombero, también sería muy importante que puedas conversar con una persona que tiene un negocio. No necesariamente tienes que trabajar y depender de alguna institución o de alguna empresa. También puedes estudiar y ponerte un negocio. Conversa con alguien que tiene un negocio, pregúntale cómo hizo, por qué decidió ponerse de tal cosa, cómo le va, cuánto gana, cómo hace para trabajar ahí, si es sacrificado, si no es sacrificado. Pregunta lo que más puedas. El siguiente tip es que entres a las páginas de las universidades y de los institutos tecnológicos para ver las carreras que ofrecen. Ingresa a las páginas de las universidades y averigua las nuevas carreras que hay. Generalmente ya sabes cuáles son las más conocidas. Medicina, comunicación, leyes, psicología. Estas son carreras muy conocidas, pero las universidades también están abriendo nuevos campos de estudio porque hay demanda de nuevas oportunidades laborales. Y sí sería bueno que mires estas carreras porque no deben estar saturadas ni muy ocupadas. Si te gradúas como comunicador social en estos tiempos, créeme que hay un millón de comunicadores afuera por un puesto de trabajo. Trata de ver carreras hacia el futuro. ¿Qué es? ¿Cuáles son los campos que se van a abrir más allá? Ahora tenemos muchos temas tecnológicos con las plataformas digitales, las redes sociales. Mira más allá de lo que tienes a tu alrededor. Debo decirte una cosa, y esto es algo que a mí no me dijeron cuando yo estaba haciendo mi investigación a los 17 años. Nadie me dijo que la universidad no era para todos. Hay carreras que puedes estudiar en un instituto tecnológico. Sería bueno que mires qué te ofrecen los institutos tecnológicos. Yo estaba revisando algunas páginas de los institutos tecnológicos y encontré algunas carreras muy interesantes como mecánica dental, estética integral, optometría, que esas te permiten ponerte tu propio negocio y no depender necesariamente de una institución o de una empresa. Pero eso sí, todo depende de lo que a ti te guste y por eso es importante que puedas conocerte para que puedas tomar una buena decisión. Sigue esos tips y te prometo que te van a ayudar a poder escoger bien tu carrera profesional. Debo decirte que sí es una decisión muy importante que tenemos que tomarla cuando somos muy chiquitos. A veces pasa que escogemos carreras y lo hacemos por el apuro o la presión y la tenemos que dejar al primero, segundo o tercer año. Tampoco puedo decir que es una pérdida de tiempo porque va a ser conocimiento y habilidades que recibes durante ese tiempo que en algún momento de tu vida te van a servir. Pero en cambio, si tienes la seguridad de la carrera que quieres seguir, lo vas a hacer volando y con mucha satisfacción. Mucha gente estudia por presión o porque tal carrera da mucho dinero. No lo hagas por eso. Hazlo porque te gusta, porque algo te apasiona. Cuando esto pasa, lo vas a hacer con una satisfacción y cuando vengan los momentos difíciles, no te va a importar porque vas a luchar por algo que te gusta y te apasiona. Si te gusta demasiado una carrera, esfuérzate mucho por conseguirla. No te quedes de brazos cruzados. No pierdas el tiempo. Vas a estudiar en una universidad pública. Prepárate lo que más puedas para pasar los exámenes y poder entrar a la carrera de tus sueños. Estudia mucho, lucha mucho porque de eso va a depender tu futuro. Y hasta aquí llega este video. Espero de verdad que haya sido muy útil para ti y que estos tips te puedan ayudar a escoger bien tu carrera profesional. Si tienes gente a tu alrededor que está decidiendo sobre su futuro, sobre su carrera profesional, ayúdale y guíale para que pueda tomar una buena decisión. Es bonito ver cuando te encuentras con profesionales que les encantan sus trabajos porque lo hacen muy bien, lo hacen con mucho gusto, con mucha alegría. Y viven bien, son felices. Y eso es lo importante, que en lo que hagas, lo que sea que hagas, pueda ser muy feliz. Si te gustó el video, dale like, puedes compartirlo también en tus redes sociales, suscríbete y nos vemos la siguiente semana en un nuevo video. Chao.